Yo, Bro Sasuki, no voy a demandar a Radio Funa. ¡Listo, cagó, chicos! Encima, lo peor es que vos lo ves y tipo, el pelo no está tan bien hecho como las tetas. Es como, me encanta. Es que, lo que pasa es que estaba, cuando yo le pedí esta comisión a mi mamá, VTuber, estaba, había recién aprendiéndose Rick. Y se esforzó mucho en aprender como el movimiento de las tetas. Lo importa, lo hizo bien. En el pelo, el pelo. A ver, pero todas las leyes de la física se van a dar cuenta. Mira, lo importante no es la animación, es la trama. Eso mismo, el contenido. Ahí está la trama. El contenido. Dame un saltito, Rose. ¿Hace como, ah? ¿Un huevo? ¿Arriba? Así se mueve. Mirá tú. ¿Todos listos para la entrevista? Rose, ¿estás lista para la fama máxima? Algunas no pueden. No. No, está fácil. Tú solamente pechuga con nosotros. Pústala, verdad. Vengo de sobra, sí. Me duele un poco la espalda por eso, pero se puede. Se logra. Sí, se puede, se puede. Se nota, se nota. Antes de empezar... Can I have some breast milk? I mean, breast milk, I mean, breast milk, I mean, breast milk, I mean, breast milk. Para, para, que no te hablo, le he terminado, me conto lo que vamos a hacer, pelotudo. Ah, ya. Uy, es una entrevista, me pregunto qué hay que hacer. He empezado a hablar de Carol Dance se mató a Mogas 3 y la entrevista exclusiva con Rose Sasuke. Hacer una cosa así. Yo creo que lo primero que tenemos que sacar al tanto es la vista. Tú eres una, una zuku, una chica gato, ¿qué eres? ¿Por qué chica gato? No soy una chica gato. Puede ser, no sé, uno dice una cosa, pero espera, con la mía se supone que eres una fantasma y terminas siendo una zombie. Ahora yo te puedo decir eres una zuku y tú me decís no, soy una cabra, así que... Ah, bueno, no, cabra no soy, soy una, se supone que soy una zuku, pero se supone, pero no sé. O sea, la gente a veces me cuestiona porque no soy horny, pero es que es mi estilo, man. Es mi estilo. Ok. Pero tú sí tienes una exidentidad, ¿no eres zuku entonces? Pucha, yo no sé, man, a veces como que de verdad me vuelan las ikis los del chat y me empiezan a decir sus cosas de teoría y... Yo me confundo, hasta yo misma me confundo de lo que yo soy. No, sí soy, yo sí soy. Que la gente me cuestione es otra cosa. ¿Cómo te definís? Tipo, describite. Sucubo normal, no, soy sucubo. Sos sucubo normal, dale. Ah, sí, o sea, tendrías que sacarle a mis cosas y ahí se las mando porque las tengo guardadas. Ah, foto de tus cosas. Ah, bueno, eso también, dale. Ay, ¿qué? No, foto de mis cosas, ¿no? De eso nomás. ¿Foto de tus cosas? ¿No usas foto de tus cosas? Ya confirmado, después de la entrevista me manda foto de tus cosas. Seguro. De verdad es un orgullo que no los saqué. Pero vos estás en nuestro lugar, tendrías... O sea, me refiero, me refiero emocionada, perdón. Gracias por invitarme a la entrevista. Soy mi pendeja para hablar. ¿Soy de Chile? Sí. Mira, dijo que venía al inframundo. Cada vez que una youtuber dice eso es porque viene de Chile, siempre. Sí, eso es real. ¿Acaso Chile no es el infierno? Sí. El mejor país de Chile. Yo me rías al inframundo. Ya que estamos hablando de sucubos, re que ya dejamos hablar eso, pero vamos a hablar de sucubos porque me interesa una cosa muy importante. Entonces, ¿vos sos una sucubos? Sí. Sí. 100%. Sí. Parece nomás, parece. Parece, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, qué hijos de puta. No te decime, señora. ¿Por qué carajos sos una sucubos? ¿Qué fue lo que se te pasó por la mente para decir? Quiero ser el personaje más genérico del mundo. Porque vos sabés la cantidad de VTubers, Semen Demon, con pelo rosa, que comen y duermen y juegan al LOL que existen. ¡Uf! Hay un montón. Todas. Eso lo tengo más que claro. Todas. Tipo Sos, Sui, Nimu, Iron Mouse, ¿cómo se llama? ¡Pero la Nimu tiene el pelo café! ¡Qué verga! No, no es igual a Nimu, boluda. ¿O no es que es igual a Nimu? Mi personaje anterior era una sucubos porque yo lo compré en una página nomás así. Ya lo ocupaba para streamear y ya. Y dije, a la verga, voy a hacer un sucubo todavía. Y así. Y nada más. No hay una historia trasfondo, nada. Ni una wea más. Solo eso. ¿Podés tirarme una putiada chilena? Ay, pero que disconche tu madre, dientro weonado. ¿Por qué te tiráis solo, weon? Tenéis como mil weas para tirarte y te tiráis ahora. Guantavi, dije que te tiraba ya antes y no. El conche de su madre se tira ahora. Eso te diría. Algo así más o menos. Ay, perdón, Raúl. Ay, perdón. Ay, perdón. Se salió de la excelencia. Sí, esta señora puteada en LOL. Venga, me pega, me pega. Mira, 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 la serpiente. La verdad es que tenía pensado hacerles un dibujo, pero no tenía tiempo. Yo estaba muy ocupada trabajando hasta las 15 de la noche. Sí, sí, nada más que sí, ayúdenme. Igual dijiste animación, así que cagaste, voy a tener que animarnos el dibujo. Sí, sí, todo. Como tú eres Suku, me puedes ayudar. ¿Los gemelos tienen la corneta del mismo tamaño también? ¿O hay que también? ¿O es como la huella digital? Se supone, se supone que son del mismo tamaño. Se supone. No, no tenía experiencia como Suku como para poder llevarlo a la práctica o poder revisar la información. Puta, no. O sea, soy Suku como de nombre nomás, pero no alcanza para tanto tampoco. No tengo tanta práctica en el rubro todavía. ¿Qué va está pasando aquí? ¿Por una Suku que no tiene experiencia o no? No, valgo que hay aspa, es lo que hay, gente. Valgo que hay aspa, es lo que hay. Entonces, creo que la siguiente pregunta que todos nos estamos haciendo es... ¿Querés que tenemos experiencia? Uy, sí. Mira, si recibiera dinero por eso, yo creo que sí. Ah, encima, de las que me gustan, ¿eh? Y todo el que piden plata. Estamos bien, ¿eh? Mira, me dicen como tu abuela. Sí, sí, sí. ¿Pero qué música te gusta? Yo soy más de escuchar en japonés. Monochinos. Monochinos. No sabía que es japonés, que era musical completo. Sí, sí, pensé que era un país, ¿no? Un idioma, ¿no? Bueno, pop, escucho pop japonés. Ahí sí, ya mejor. Mucho mejor. A ver, un opening que te estés escuchando últimamente. Opening... Ay, no, estoy escuchando city pop, más que opening. Una banda, una banda que te gusta. Oye, ¿y tu círculo cercano de gente sabe de tu OnlyFans y el tipo de huascas en internet? Puta, sí, sí saben. Hasta mi mamá sabe, la verdad. Fuera de jodas, mi mamá sabe. O sea, mi mamá como que no me da mucha bola, la verdad. Pero sí, sí sabe, la verdad. Igual ahí de vez en cuando, a veces hablo, manda saluditos y cosas así. ¿Qué es esa, weá? Anda, estudiar mierda. A más o menos algo así. Porque más encima, como a la linda se le ocurrió estudiar artes, fue peor todavía. Sí, J, la peor. ¿Cómo se te ocurrió? Yo no entiendo. A ver, ¿cómo se te ocurrió? Paso 1, si quieres estudiar arte, paso 2, ¿vives en Latinoamérica? Paso 3, vives en una región y quieres ir a estudiar a la capital. Ah, vos querés irte al peor lugar de Chile, Chile. Chile, así es. ¿Y tu público sabe eso de que tú apoyas abiertamente a José Antonio Castro, no? Sí. Después me van a editar y me van a decir que sí, lo hago, pero no. Es mentira. El patriarcado va a caer. ¿La Melody está buena? Sí. ¿Me la podés aquí para mí? Obvio. Perfecto. ¿Te metiste porque tenías ganas? ¿Te metiste a SCT porque las querías? ¿Cuál fue como tu razón de entrar ahí y participar? Porque las quiero, las quiero mucho, en verdad. O sea, son mis panas. O sea, creo que nunca, salvo mis compañeros que conocí en la escuela, así como mis panas del colegio, creo que nunca había tenido tanto feeling con unas amigas. Así como que con ellas he aprendido muchas cosas, aparte, no solo del streaming, sino que como persona. Ah, wow. De la vida, la universidad de la vida. De la vida, sí. Sí, entonces, yo por eso igual las quiero mucho. Con ellas he aprendido lo que es como cuando uno se equivoca, en lo que es hablar, resolver los problemas. No como que uno pelee y se vaya a la mierda todo y, ah, conchetumare te odio y así. Pero eso. ¡Di que la U es Chile, conchetumare! ¡Di que la U es Chile, conchetumare! Listo. Ay, qué rico. Bueno, ya le digo, le digo. Encanto los dirigidos. Juega de la U, boluda. Sí, la verdad es que sí soy de la U. La verdad es que sí soy de la U. ¡Fuega de jodas, sí lo soy! ¡Fuega de la U! Yo en el cual no diría eso. ¡Fuega de jodas, sí lo lograbo, güey! ¡Fuega de jodas, sí lo lograbo! ¡Fuega de jodas, sí lo lograbo, güey! No sé si vieron el tema de la novela de S.T. Sí. Ya, la novela, los fondos, los hice yo. Todos los fondos de esa novela los hice yo misma. ¡Alta paja! Sí, yo soy fondista, o sea, a lo que a mí me dedico, lo que a mí me gustaría, me hubiera gustado haberme dedicado al arte, era hacer fondos. A veces puede estar la situación en la que vestirte Sonic quizá te salió de la vida. ¡No! Cuando tienes que correr muy, muy rápido. ¡Muy rápido! ¡Rápido! Ojalá, eso es normal, boludo. Dime tu qué dedo. Sí, los dos generos, normal y mi tú. ¿Jugaste el Dota 1 o el 2? Cuando yo creo que lo jugué era el 2, ya ni me acuerdo. Era el Dota 2. El 2 era de Steam, el 1 era un mod del WC.T. Sí, no, el Dota yo jugué el 2, yo me acuerdo, porque lo había jugado en Steam. A ver, juguemos el completo de la oración. Acta, madre, esa sandía no tira. ¿Qué? Ya, ya, ya. Eh, Mía, te quiero mucho, quiero decirte que eres muy autista. Hitler. Pinochet. ¡Viva Pinochet! No, me quedo mal dentro al decir eso, puede ser. Miguel Bosé. Miguel Bosé. Me mordió un perro andando en bicicleta, así, de la nada. Spawnió, me mordió y despawnió. Así fue, y nunca más lo volvieron. ¿Cómo andó un perro en bicicleta? No. Con esas rameras, o, bueno, rameras, no rameras, o sí, no sé cómo se llama. Remeras. Remeras era la palabra, perdón. Igual pasaste de, no, si yo realmente no soy tan horny, va a ser Sukuba. Opa, tengo póster de Yao y de Yuri. Pero es que la gente, lo que pasa es que la gente, yo creo que es porque yo en los stream no soy mucho de hablar cosas en doble sentido, vainas así, por eso la gente dice, ay, es una Sukuba y no es horny. Pero es porque simplemente, puta, me da paja, la verdad. O sea, yo quiero jugar, bueno, no entienden que yo quiero estar con el jueguito, con los Nintendos jugando, eh, sí, pero eso causa daño cerebral, boluda. Pero no importa, no importa, moriré feliz con el Nintendo en la mano, no importa. ¿Por qué carajo tomaste la peor decisión de tu vida, que fue ser VTuber? ¿Cómo llegaste a esto y dijiste, sí, sí, quiero ser monachina, como la pecora, como la jorote, como la nimu? ¿Qué onda? No, mira, yo no me cuestionan mucho mis decisiones de la vida si en primer lugar quise estudiar dibujo en primer lugar. Sí, la verdad que si vos vas, te vas en primer lugar. A mí, ustedes saben que me chupan un huevo, en primer lugar estudié dibujo en Latinoamérica, ¿qué esperan? No, mira, dice que tiene hambre, sí, sola, con gatos, muerto en McDonald's. Para que vean, pero no, la verdad es que a mí siempre, siempre me gustó streamear, era una hueá que yo siempre quise, pero a mí siempre me ha dado, yo, no sé, me da flojera en verdad, tener una cámara aquí al frente y como que me vean a mí. Y, ay, perdón, después se me hizo, se hizo popular el tema de las VTubers y dije, ah, mira, es lo mismo, pero sin cámara. Dije, sí. Y fue como, ah, mira, es como, no sé, es como que crea un monito y está ahí ahí y ya, y podía hacer lo que tú quieras, pero con un monito y es como lo mismo, en verdad. Y así fue como se me ocurrió, porque siempre quise hacerlo, pero nunca quise, porque la verdad, fuera de joda, me daba mucha flojera tener que estarme arreglando para la cámara. ¿Cómo es que no sé? No, que te peino, te agarro, te agarro del pelo y te tiro al suelo. Por favor, dame la cara. Ay, me encanta. Tomá, mamá, me pucá la bola, por favor. Pígame, pígame, pígame. Ahí, cuando veo un panelista de Radio Funa. No tengo más, no alcanzó para presupuesto, tampoco tengo piernas. No, uy, qué rico de cintura para abajo. No sé si le da, mira, si no joda. No tengo piernas. Mira, la verdad es que si me hubieran intoxicado en su momento, no me hubiera quejado, porque yo sé que soy bonita, entonces me da lo que... Pero... Fotopingas o algo así, nunca me ha pasado. ¿Quieres que te pase? La verdad. No, gracias, no quiero. No, mira, mira, mira. Trato temprano te va a pasar, mejor que sea en confianza. Sí, mejor que sea ahí en conocido. Me pasó en mi forma IRL, no quiero de nuevo, por favor. Entonces no me han pasado cosas extrañas. Lo que sí encuentro como, no sé si lindo o no, es como, diría como tierno de su parte. Sí, hay un chico que me sigue, que es uno de, un solo viewer que yo sé, que es sordo. Y él me ve de hace bastantes meses. Y yo me enteré hace muy poquito, en verdad, es por eso que en mis directos tengo subtítulos, porque para que él me entienda. Y eso lo puse hace poquito, en verdad. Pero yo no sabía. Él me lo dijo hace un par de meses atrás. Y yo a veces no la entendía porque a veces me escribía como extraño, ¿no? Como que, hola, ¿cómo estás? Así como, yo bien. Tú, algo así, ¿me entienden? Entonces como que yo no entendía muy bien a qué se refería más o menos. Claro, sí. Y después, gracias a mi trabajo que tengo en IRL, he tenido, tal vez, de vivir esa experiencia más cercana de gente, tengo que comunicarme con gente que usualmente es sorda. Entonces, la brecha como del idioma me ha costado mucho y he tenido que aprender, obviamente, igual, hablar, obviamente, en lenguaje de señas chileno. Bueno, si los jutsus con las manos. Sí, los jutsus de las manos y todo eso, para poder comunicarme mejor con ellos. Y ahí como que me pegué el cacho de decir, oh, creo que debería de poner subtítulos. Y bueno, la verdad es que el primer día que puse subtítulos, tengo que decir que es un solo chico, que yo sé que es un solo chico. La verdad es que él me agradeció muchísimo por lo que hice y el gesto, y que se sentía muy agradecido, en realidad, por haber hecho eso. Y eso, eso creo que es lo más como bonito que me pasó. Esta anécdota fue inesperadamente tierna y wholesome. ¿Y por qué tiene que ser la Sucubo? La que no es horny, nos da la anécdota más tierna del grupo. O sea, es que no sé, hay gente que me dice que igual yo como que pienso mucho en el chat o algo así, pero no sé, siento que es como empatía, porque yo soy uno de ellos, en verdad, y yo me reflejo en ellos. Yo igual soy fan de muchas cosas, entonces como que digo, ay, a mí igual me gustaría que me pasaran estas cosas. Entonces como que por eso lo hago. Al final todos somos eso. Te convierte en quien te gustaría encontrar. ¿Cómo? Te convierte en la persona que te gustaría encontrar. Sí, más o menos algo así. Sí, al final. ¿Puedes parar, por favor, de ser tan adorable? Eres una Sucubo. Mirame la cámara y decime, tirame un U-U. ¿Un U? No. U-U. Ahí también. Joder, quiero respetarla. Yo este concepto de Sucubo sí lo conozco, existe. Se llaman Snugubus. ¿Snugubus? Snug. Sí, tú, ya estás eso. Es una Sucubo que en vez de tener sexo abraza. ¿Qué? ¿En serio? Se alimenta solo de abrazos y de hacer nanais. Es una Snugubu. 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 Ahí está, ese es tu lore. ¿De qué religión la agarraste? Ese es mi lore. Pero bien. ¿Algún mensaje que quieras tirar así para cerrar? Nada, o sea, gracias, la verdad, por querer hacer, invitarme, en verdad. O sea, nunca pensé que me iban a invitar en primer lugar. Eso, y gente que está ahí en la pantallita, nunca olviden quiénes son. Siempre enfóquense en lo que ustedes son y brillen, en realidad, por lo que ustedes son. No vean el reflejo de alguien más. Eso. Besitos a todos. Y ahora el charau clásico de, vean, Radio Funa, que son muy chistosos, los amo a todos. Sí, sí, sí. Sobre todo al Fluffy, ojalá a casarme con ellos. Vean, vean, o sea, vean a los chicos de Radio Funa. La verdad es que son unos cracks. Son súper, súper buena onda. Es un sueño para mí estar aquí, la verdad. Culeense a todos, todos son muy bacanes. El Horn, el Mase, el Fluffy, el Quick, el Inferia. No, hombre. Todos, sí, todos. Es un mal, mi nombre. Déjalo aquí. Eso, en verdad, véanlos. Son de verdad unos chavalines súper, súper, súper amables y buena onda y divertidos. Así que eso. Muchas gracias por invitarme. No les quiero preguntar nada. Solo les quiero decir que cracks, de verdad, son unos grandes. Los veía desde antes, en realidad. Pero de verdad, gracias por invitarme. Nunca le había querido decir, o sea, y ustedes saben que de verdad soy como, bueno, sobre todo el mega que a veces se pasa por el stream. De verdad, a veces me guardo lo fangir que soy con algunas cosas, pero es un sueño estar aquí, fuera de joda, en serio.